Hey, vamos a probar el juego de cartas de Witcher. Haremos el tutorial para ver cómo cómo se juega. Empezaremos por las reglas básicas. Mira, haciendo el tutorial podemos conseguir cartas gratis. Las coronas nos muestran el progreso hacia la victoria. Se gana media corona cada vez que se gana una ronda. Si conseguimos dos mitades de corona, ganamos la partida. Aquí nos muestra la fuerza total del ejército. Quien alcance una mayor fuerza total al final de la ronda, pues gana media corona. Bueno, ya tenemos unas cartas en el campo de batalla. Son unas unidades. Al colocarla en el campo de batalla, aumenta la fuerza total. Cada jugador solo puede poner una carta por turno. Cada unidad tiene asignada una posición, lo que determina en qué fila se va a colocar. Hay tres filas. Con los iconos que aparecen en la parte izquierda de la carta podemos saber en cuál de las tres va a ir la carta. Odio los portales. ¿Va? Terminamos la partida. Nuestra fuerza total es superior a la del rival. Hemos ganado la ronda. En esta partida vamos a aprender los conceptos avanzados de las cartas y la dinámica de rondas. Perfecto. Todas las batallas empiezan con un descarte. En esta fase podemos cambiar hasta tres cartas. Vamos a cambiar las cartas de nuevo, cuerno de comandante y luz de alba. Una buena estrategia es abrir una ronda jugando una carta fuerte. Jugamos la carta de Gerard. Mierda. Tu rival está a punto de jugar una carta de la asamblea. Es decir, que congrega a más cartas en el campo de batalla. Algunas unidades pueden infligir daño a otras unidades, lo que reduce su fuerza. Vale, esta carta disminuye en cinco la fuerza de una unidad. Si reduce la fuerza de una unidad a cero, la carta se destruye y se envía al cementerio. Vale. Terminamos ahora la partida. Tu rival está a punto de jugar una carta especial. Conflagación. Como puedes ver, conflagación no ha afectado ni a Gerard ni a Vernon Roche. Se debe a que son cartas de oro. Las cartas de oro son inmunes a la mayoría de las habilidades de las cartas. Este sería un buen momento para pasar. Tu rival tendrá que jugar muchas cartas para anular tu ventaja. Recuerda, que perder una ronda no significa que hayas perdido la batalla. Solo tienes que ganar dos de las tres rondas. Una vez hayas pasado, ya no podrás jugar más cartas en esta ronda. Mientras que tu rival podrá seguir jugando todas las cartas que quieras. ¡No hay escapatoria! Joder, hemos perdido la ronda. Vale, pero se supone que él tiene ahora menos cartas. Ahora empezamos otra ronda. Tu rival ha ganado la ronda anterior, así que empieza él. Al comienzo de la segunda ronda, ambos jugadores sacan dos cartas de sus barajas. Como puedes ver, tienes una importante ventana sobre tu rival. ¡Porado! 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 Ahora tienes una fuerza total mayor que la de tu rival Que acaba de pasar No hay necesidad de jugar más cartas Estamos empatados Vamos a una ronda final Hemos empezado la tercera ronda Y eso significa que tanto tu rival como tú Sacaréis una carta de vuestras barajas Así que quien gane esta ronda Gana la partida Por fin Ahora tienes más fuerza total que tu rival Puedes jugar las cartas que te quedan o pasar De cualquier manera ganarás la ronda Porque tu rival ha pasado Y no puede aumentar su fuerza Hemos ganado Continuamos con las mecánicas especiales Haz uso de lo que has aprendido en la partida anterior Y cambia las cartas que no vas a usar en esta batalla Cuando estés satisfecho con tus cartas Pulsa X para empezar la partida No sé qué cartas cambiar Así que voy a quedarme con estas En esta partida aprenderás a usar a los líderes Pero vamos a empezar jugando con una unidad Tu rival ha usado a su líder Los líderes solo se pueden usar una vez por partida Puedes usar a tu líder seleccionando tu carta de líder Y pulsando dos veces A Tu rival está a punto de jugar una carta de clima Estas cartas reducen la fuerza de todas las unidades De una fila al mínimo Afectan a ambos lados del campo de batalla Las cartas de clima suelen usarse cuando tu rival te saca una importante ventaja En la fuerza de una fila concreta Puedes eliminar los efectos negativos de una carta de clima Jugando la carta luz del alba Que acaba de añadirse a tu mano Algunas cartas Te permiten elegir entre diferentes efectos Soluciona el efecto tiempo despejado La carta cuerno del comandante acaba de añadirse a tu mano Puedes jugarla en cualquier fila Para aumentar la fuerza de varias unidades adyacentes Como puedes ver Ahora tiene una importante ventaja Puedes pasar y ganar la ronda ¿Va? Pues Vamos a terminar la partida Odio los portales Larga vida en todo eso ¡Horrado! ¡Horrado! Tienes víveres Tengo un hambre lobuna ¡Horrado! 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 ¡Por fin! ¡Sí, sí, señor! ¡Por fin! Mis estudios son más importantes que... esto. Aunque intentes ganártelos a todos, no podrás. Vale, hemos completado los tutoriales de combate. Vamos a hacer ahora los tutoriales de gestión de cartas. Empezamos con un creador de barajas. Aquí podrás formar barajas nuevas o modificar las barajas existentes, añadiendo o eliminando cartas. En Wain, las cartas están divididas en facciones. Cada facción tiene sus cartas exclusivas, que solo se pueden usar en dicha facción. Selecciona al líder que quieres usar para esta baraja. Solo tengo uno. Esta es tu colección de cartas. Aquí se muestran todas las cartas que has reunido. Puedes usar los filtros de cartas para visualizar solo algunos tipos específicos de cartas. Esta es tu baraja. Puedes añadir cartas desde tu colección a tu baraja. Ahora vamos a añadir una carta de tu colección a tu baraja. Para ir más rápido, esta vez rellenaremos automáticamente el resto de tu baraja. Ahora vamos a eliminar una carta de tu baraja. Para ello, selecciona una carta de tu baraja. Ahora que ya has formado una baraja válida, pulsa B para salir de esta pantalla y guardar tu baraja. Esos son los conceptos básicos del creador de barajas. No dudé en experimentar con diferentes tipos de cartas y barajas. Vale, pues tutorial completado. Vamos con otro. Continuamos con el tutorial de tienda. Te damos la bienvenida a la tienda. Aquí podrás comprar distintos objetos del juego. Y lo más importante, cartas nuevas. Puedes obtener cartas nuevas comprando barriles y abriéndolos. Ya tienes un barril. Ábrelo para ver qué hay en su interior. Vamos a abrir. Primero se muestran las cuatro cartas que venían en el barril. Girarás para ver lo que te ha tocado. A continuación tienes que elegir una de tres cartas. La carta que elijas irá a parar a tu colección. Mientras que las otras se destruirán. Me voy a quedar con la carta de plata. Enhorabuena. Se han añadido las nuevas cartas a tu colección. Vale, pues hacemos el último tutorial que nos queda. El de colección. Esta es tu colección de cartas. Aquí podrás echar un vistazo a todas las cartas que has conseguido reunir hasta el momento. Si una carta parece sombreada, significa que todavía no la tienes en tu colección. En cada baraja puedes tener hasta tres copias de cada carta de bronce. Pero solo una copia de cada carta de oro o plata. Si reúnes más copias, usa el botón trocear cartas sobrantes para convertir esas cartas en restos de cartas. Existen varios filtros que puedes usar para ver solo algunas cartas de tu colección. En este panel puedes aplicar una gran variedad de filtros de búsqueda. La carta que has encontrado seguirá visible aunque cierre el panel de filtro. Ahora vamos a probar a crear una carta. Para ello, selecciona una carta sombreada. En esta pantalla podrás crear y trocear cartas. Parece que ya has alcanzado el número máximo de copias de esta carta. Bueno. Esos son los conceptos básicos que necesitas para gestionar tu colección. Pues ya hemos hecho todos los tutoriales. Hombre, la verdad es que está bien porque aprendes bastante del juego. Pues tutoriales completados. Saludos, suerte y nos vemos en la próxima.